¡Precisamente después de Hanglin es el único periodista que apareció de nudo en televisión! Por suerte fue por única vez. Y apareció a Sabatela, el super hincha de Rosario Central. Ojalá que subas y vamos a compartir un Central River. Tiene su mundo en Pop Radio y su noche en C5N. Hoy enfrenta al verdadero, falso, Gerardo Pippi Rosario. ¡Gracias, compañeros! Gran momento como entrevistador está pasando el señor Gerardo Rosario. Lo quiero hacer público en su programa que tiene en la prestigiosa cadena C5N. Gracias por venir. Muchas gracias. Sin ánimo abrir la polémica, porque bastante nervioso estoy con saber que hablaron con un montón de gente que me rodea y que me ha buchoneado. No, pero yo te voy a cuidar. Mentira. No, no, ni mi mujer me ha cuidado. Me dijo, mirá, ¿pero qué le dijiste? A mí no me gusta la sorpresa. Yo soy productor, decime la verdad, decime lo que dijiste. ¿Te vas a poner en bola, Gerardo? Sí, es la idea. Tengo que cumplir con compañeros míos de trabajo, que fueron compañeros tuyos, que se habían enojado mientras yo hablaba alegremente acá con el amigo de otros temas. Porque dicen que a lo largo, y es lo que yo vi, a lo largo del día, la política de ellos mismos como productores, con la gente que llevaron y la línea era bajar el quilombo banderazo. Que de hecho, esta fue la línea que tuvieron todo el día y la que yo vi mientras yo estuve ahí era esa total. De hecho, me consta que ha sido un poco... Esa es la editorial completa. Entonces, a veces yo no comparto la editorial del grupo, en este caso, completamente. Y cuando cobramos... ¿Completamente compartir o no compartir? En este caso, comparto la editorial del grupo, que fue muy clara en no fomentar el quilombo más allá de... Al contrario, tratar de bajar un poco, de que no haya violencia. Que en este caso, como en tantos otros también, a veces pasa, comparto. Porque sí creo, porque yo estuve ahí, yo soy de un equipo que se fue a la B, que cuando comienza la promoción, cuando... En el primer minuto del primer partido, yo hice jodas en la radio la tarde anterior, y los oyentes me odiaron. Después del primer minuto del primer partido de la promoción, se acaba el humor. Yo lo que aprendí con Central es que es la muerte del humor. Yo te entiendo, y es lógico que si les toca les toca... ¿No me reí? No, no, al revés, no, cuando decías... Es lógico que si les toca les toca, yo soy Rosalina, en rigor en este caso. Con los cordes incluso me llevo peor, pero... Que le toca, que le toque, yo creo que es que debiera ser así. Pero lo que te puedo contar, que es que no tenés humor para pensarlo. Y es cierto lo que decís. Entonces, por eso digo que comparto en este caso a Lina de bajar un cambio, que yo creo que es la que se tuvo. Sí, está bien. Bueno, pusieron un móvil ahí, digamos, eso también es una decisión editorial que podría llegar a ser una contradicción. Anoche yo estaba haciendo un reportaje. En la pregunta número uno, comienza el bolonqui de los docentes en la puerta del Ministerio de Trabajo. Voy al móvil. Lo cuento lo mejor que puedo, estoy informado sobre lo que sucede y no exagero. Ni le digo a un trabajador que es un loco, ni avalo una represión. Digo, en la línea mía. Pero cuando voy al móvil, voy al móvil. Digo, a mí me parece que cuando las cosas suceden, vas al móvil. Bueno, ¿vamos a arrancar con el pelotero falso? Qué lástima, me hubiera encantado quedarme peleando. No tengo que meterme. ¿Por qué? Sí, me hubiera. Ah, era una estrategia, era una estrategia. Agarrate la pelota, la tirate a la segunda bandeja. Venimos con otra cosa. Vayan a buscar a Alejo, a la casa. A ver, que entra, todos ganamos minutos, sigamos el partido. Todos arrancamos con la madura. Arrancamos con la madura. A ver, ¿es verdad que culpa de una ex, tus amigos empezaron a organizar tu velorio, Gerardo? ¿Porque te dieron por muerto? ¿Verdadero o falso? O sea, ¿te mató una ex? Sí, ¿verdadero? ¿Verdadero? Bien. S7K. S7K, tenemos muchas S7K. Se ve que hablaron. ¿En un teló fuego? ¿Cómo fue? ¿Te mató o por qué? No sé, porque quedé en almorzada el viernes y no fui, ya me barrió por tu vista. S7K se quedó cuenta. Sí, fue así exactamente. Era el tiempo donde el correo, ¿viste? Era importante. Fuera de internet, se sabía en Buenos Aires. Y cuando no te encontraban y las cartas eran certificadas, ponían que no te encontraban por mudanza o por muerte. No era una novia, literalmente. Yo, de hecho, a partir de esto, le propuse a Reinaldo y a otra gente que nosotros debiéramos escribir el libro Nuestras Locas. ¿Viste que todos tuviste una loca? No, yo no. Todos tuvimos una loca. Yo no, yo no. Nunca, jamás. ¿Por qué se produjo una? A ver, ni siquiera es una cuestión sexista. Digo, que a las minas muchas veces les toca el psicópata, que es peor que la loca que nos toca a nosotros. Bueno, el psicópata también. Esta era la lojita que me tocó en la vida y cuando le llega la carta diciendo que yo había muerto, en lugar de chequear o qué sé yo, andás a ver por qué conocidos tenía. Se llama a 7 y casa la radio y empieza. Se murió Rosín, se murió Rosín. Reinaldo estaba al aire en los estrechos de Rosario y le llega el papel y se murió. Y como es buen periodista, porque mi vieja hubiera escuchado si hubiera muerto el toque, chequea y yo estaba desayunando. Soy gorda, leer el diario en el bar. Cuando vuelvo, época de contestador automático con botoncito, mensaje de este tipo. Hola, Gerardo, llámame urgente si podés. Todo está. Medio muerto, medio vivo me hablábamos. Tenía de verdad 14 mensajes y después me enteré que esta me dio por muerto y desparramaba por Rosario, que estaba muerto. Yo creo que es un buen momento para que se saque este de encima. ¿Cómo se llamaba? ¿Querés decir o no? ¡No! A ver si me mata. ¡No! Mira, porque a las locas uno le tiene no miedo, pánico. Mira, me pasó algo mucho peor. Me cruzo con un tipo con el que siempre me llevé mal. Ella como de la derecha dura Rosarina, no sé qué, se lleva mal con nosotros. Me lo cruzo en un aeropuerto, ¿viste? Con nada que ver. Sí. Mira, qué sé, cómo andaba bien, ¿viste? Que venga el avión porque nos morimos. ¿Qué haces bien? Che, vos sabés que tienen pareja con una chica amiga tuya. ¡No! ¡Ah, mira! Y me dice el nombre. Y yo lo miraba y yo, ¡ay, Dios! Pero no quería ni hablar. O sea, ahí le ponía el rastro y ojalá es chafelina, chica barba, que tuvo un mal momento. Bueno, otra pregunta. No sé si te cansa. Es verdad que cumpliste tu sueño, que el sueño era ser cliente VIP de un lugar muy conocido de la noche porteña. ¡Ay, ay, ay! Muy conocido de la noche porteña. ¿Tiene dientes? No, no, no tiene dientes. No es cocodrilo. Pero por ahí anda garay. ¿Qué esperan? Por ahí anda garay. ¿Qué estás esperando? No. Tengo acá. Tiene un artículo. Es, por ejemplo, el hola tatatá. Ah, mirá, a ver. El tatatá. No es cierto. Plim, plim, plim. Porque no fui cliente. ¡Epa! El lugar es La López, que yo no conozco. No sé. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué es La López? Describí. No, no sé. Porque nosotros... Yo hacía un programa a la medianoche en una radio de rock en la cual convocábamos tacheros y había estrictivistas. Hacíamos un quilombo extraordinario y nos iba muy bien de hecho. La López era un templo divino. No, para, para. No, templo. Para ser claro, yo me crié en la FED, chiquito. O sea, yo no garpo. Ni cuando íbamos a mis compañeros a debutar yo no iba. O sea, no es un tema... Porque militaste en la FED. O sea, porque eras comunista. ¿La daste risa? ¿Vos también? Pero los que eran del grupo nuestro, cuando los demás iban a debutar... Él militó en la FED y una vez... Parece una estupidez, pero escuchá. Los tacheros venían, qué sé yo. Paisanos, ¿eh? Y llegó a ser tan grande, tan grande el quilombo de taxis. Un día yo dije, si no hay 150, 150. Taxis, claro, ahí en Nicaragua y... Las chicas no bailan. Vinieron, no sé cuánto, esto era la siguiente, porque ya los vecinos nos querían matar. Lo hicimos en La López. Y es cierto que yo dije al aire... Sí. Señores, el sueño del pibe, llegó el gordo, cierren el VIP. Lo grité. Ah, pero no fui cliente. No, no fui cliente. ¿Pero lo cerraron? Te digo, la verdad, a mí me hace ruido, a mí me suena poco grosir. Es decir, no fui cliente, por ir a López. Tengo un pasado. Me gustaría como una descripción de templo. ¿Qué quiere decir templo para vos? ¿Se rezaba? No, chica preciosa. Vos sabés lo que es relatar, fuera de jodas. Pero es una bendición para mí. ¿Chupasirio? No, 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 no estaba, no, no lo vi. No, 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 no estaba, no, no, no lo vi. No, vos sabés lo que es relatar. Me laburaba ahí todavía. De verdad, eh. Relatar un striptease para un tachero. Lleva el tachero y se ponía en pelota. Se saca la remera. ¡Miren cómo está! El móvil 1, lo 44, dolé taxi. ¿Qué dice? ¡Me muero ese tipo! Y se le ponían en pelota y yo relataba una cosa hermosa. No, 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 no.